El sueño, dice que no tiene dueño cuando está contigo. Solo más pello, lo mismo que hace con él. Niño, ¿cuántas veces te... Oiga, estamos de regreso. Ya comienza a oler aquí sabroso, porque al rato tenemos... A mí me gusta cuando hay comidita. Se pone chévere, ¿no? Porque se pone bueno. Oye, ¿qué películas de pronto tú dices están basadas como en una historia real? ¿Qué se acuerden ustedes? Basada en... Basada en... ¿Qué dice al último también? Basada en una historia real. ¡Ay, qué buena pregunta! Titanic. Ajá. Titanic, porque digamos que la morió y todo eso fue a lo mejor ya parte del escrito, pero pues sí pasó lo del Titanic. Exactamente, se hundió y existió un corazón del océano, un diamante. ¡Ajá! ¡Pesado! ¡Ay, ay, ay! Y demás. Bueno, ¿el Shrek? El Shrek no fue la excepción. Y bien, nada más, todos hemos visto seguramente esta película animada que seguramente desde que éramos pequeños nos hemos de pronto adentrado en esta historia donde vemos a Shrek y Fiona, ¿verdad? Sí. Pues, ¡oh, sorpresa! Resulta que Shrek fue real. Shrek existió. Shrek era un luchador como el que estamos viendo en pantalla de nombre Maurice Tillet. Y este personaje conocido, pues ahora sí que por esta muy bonita caricatura, ¿verdad? Relata la historia de este francés donde pues se dedicaba a la lucha libre en América a los 40 años. Recordemos que él era una de las principales atracciones. ¿Y qué creen? ¿Qué fue? Recordemos que en la historia, en la película, bueno, pues él tenía una mujer muy bella a su lado, ¿verdad? Sí. Que era Fiona. Pues en la vida real, no fue la excepción, también tenía una mujer muy bella a su lado. ¿Cómo la ves? Oigan, que cabe destacar que este luchador no fue su aspecto físico así como lo vemos toda su vida. Él nació completamente normal, ya como conforme fue creciendo, se fue desarrollando pues esta malformación en su cuerpo que lo dejó así y pues precisamente fue una inspiración para realizar el icónico personaje de Shrek. Oye, ve, está igualito ahí la ahorita. Igualito. Hasta las manitas. Mira, y ahí está su esposa. ¿Qué tal? Puede haber tenido un corazón bellísimo. Oye, pues, este, estás en lo cierto porque además escribía poesía. Estás en lo cierto. Escribía, este, poesía de vez en cuando y además hablaba 14 idiomas. Y lógicamente cuando estaba de pronto en el ring, bueno, pues, hacía enloquecer a todos cuando hacía algunos sonidos muy extraños de monstruo y esto y lo otro. Entonces también hacía como un espectáculo, ¿verdad? Pero en efecto, Shrek existió. ¿Cómo la ves? Yo tengo unos tíos igual de feos, pero no, ni tienen buen corazón, ni han estudiado nada, ni escriben poesía. Nomás feos. Sample. Nomás hacen bulto. Nomás hacen bulto. Pero con tías guapas. Tampoco. No, no es cierto. Oye, está muy buena la historia porque no te imaginas, porque la película no dice basado en una historia real. No. Está padre descubrirlo. Qué descubridor, Fernando. Ya, de verdad. Qué curioso. Qué curioso eres. Y además porque la similitud en el rostro es idéntica. Mucho, mucho, mucho. O sea, que si lo pintas de verde. Es como lo hicieron. Y corobadito igual. Queda, queda. Sí, todo, o sea, es totalmente idéntico el personaje. Pues ahí está, descubriendo cada vez más cosas de la pantalla. ¡Wow! Oigan, muchachos, ¿qué creen que me di una vueltecita rápido así al centro? Y pues entré por una paletelada. Pues no van a creer que nos ven todos los días. Ay, ¿a poco? Dijo, oiga, pero me manda saludos. Dígale a Fernando que ahí un beso, dijo. Amo. Un beso. Un tronado, dices. Ahí en el centro, paletería. Y a la señora Marifer, un abrazo. Un beso a Marifer, un abrazo en la nieve de limón, de fresa, de coco. ¿Qué sabor les gusta, amigos? La, la. De mango. La de zarzamora, está buena. La de zarzamora. La de nuez. A mí me encanta la de limón, pero con chilito. Ah, sí, o de pepino con chilito. Pues hay que ir a degustar, hay que ir a degustar. Hay que ir a la tocada. Sí, mándenos unas. Al cabo, iré aquí, las deja con el guardia. Un abrazo fuerte porque se lo debía. Y también la señora, fíjate, Aurora y la señora Julieta, que siempre nos ven. Es que te encuentras en la calle y dicen, oye, es que yo siempre los veo. Con mucho cariño a la gente. Mira, no, pues siempre agradecidos con todas las personas que están aquí en sintonía. Este es su casa, este es su familia, así que quédense con nosotros. Porque además les tenemos, hermano. ¿Qué será? Una receta deliciosa. Vámonos, chicos. De Bolón Pimpón, ¿dónde vamos? A la cocina con Carlita y Cari y ya están listas. ¡Venga!